Hola, camiones. Bienvenidos nuevamente a una lección de nuestro curso de ventas. Y hoy, en esta lección, vamos a ver el tema, ¿Cómo agendar citas con prospectos de alta calidad? Ya vimos en la lección anterior cómo nosotros podemos identificar qué prospecto puede ser de alta calidad. Ahora, ¿Cómo lo vamos a agendar? ¿De qué manera podemos llegarle a ese prospecto? Y para eso, nosotros tenemos que entender una cosa. Que la gente compra para evitar el dolor y para obtener placer. Son las dos emociones que mueven a las personas a comprar. Evitar el dolor y vender placer. Es decir, nosotros vamos a descubrir cuál es el dolor del cliente. Y luego, le vamos a dar el placer. Es decir, la solución. O en otras palabras, encontrarle el problema y brindarle la solución. Si lo queremos ver en esa perspectiva. Entonces, primero, hay algo bien interesante en la psiquis del ser humano y eso son los contratos o los acuerdos. Cuando hablamos de contratos o acuerdos en ventas, no necesariamente tienen que ser escritos, sino que pueden ser acuerdos o contratos verbales. Por ejemplo, si yo vengo con el prospecto y le digo, espéreme cinco minutos que ya regreso. Y el prospecto dice, sí, eso ya es un acuerdo. Sí, eso ya es un contrato. Es un contrato mental, mental que el cliente aceptó la propuesta y así va a esperar esos cinco minutos. Ah, pues lo mismo sucede con las ventas en general. Nosotros lo que hacemos es tener, obtener contratos de nuestro cliente. Es decir, lograr varios sí. Mientras más sí logremos, es mejor para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es vendernos a nosotros mismos. Es decir, caerle bien al prospecto. Es decir, ok, me gusta platicar con esta persona. Le voy a brindar mi tiempo. Lo segundo que tenemos que hacer es vender en sí nuestra presentación. Es decir, que el cliente quiera, el prospecto quiera obtener la información que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque encontramos el dolor. Decimos, ok, sí, yo tengo este problema, dice el prospecto. Entonces, nosotros le vamos a brindar la solución, pero para eso necesito que me escuche por lo menos unos cinco o diez minutos. Aquí tenemos algunos tips, algunas técnicas que le pueden ayudar a generar esa cita con el prospecto de alta calidad. Por ejemplo, después de la introducción, el salud y todo lo demás, tú le puedes mencionar. Tú le puedes decir, mencióneme tres características que usted busca en este tipo de producto o servicio. El cliente se la dice, usted le dice, perfecto, sabías que con este producto o servicio tú vas a lograr y le repites esas mismas tres características. Es decir, aquí le estás diciendo que va a lograr lo que el cliente quiere. Y luego le dice, tenme cinco minutos y te muestro cómo. ¿Te parece el martes a las diez? El martes a las diez, perdón, a las nueve o el miércoles once a las dos de la tarde. ¿Cuál de las dos? Este es otro tip muy importante de ventas, que uno tiene que colocarle al cliente cuáles son los horarios que uno puede en nuestra agenda. ¿Sí? Puede ser que el cliente diga, sí me parece tal fecha o no, no puedo ninguna de las dos. Pero por lo menos ya empezaste a darle dos alternativas al cliente. Sí, hay un grave error que cometen muchos vendedores. Es que dice, ¿cuándo quiere que lo lleve? ¿Cuándo quiere que llegue a atenderlo? ¿Cuándo quiere que llegue a hacer la cita? ¿Cuándo quiere escucharme? Y eso es un grave error. Siempre nosotros tenemos que manejar la negociación. Es decir, nosotros tenemos que ponerle al cliente cuáles son las condiciones. Y en este caso le estamos diciendo el martes diez a las nueve y o el miércoles once a las dos. Ya si el cliente no puede ninguna de las dos, entonces sí, ok, ¿qué fecha usted puede? Ok, ahora bien, otro punto, otra técnica es la solución del problema. ¿Te gustaría lograr? Y ahí le prestas la solución del problema porque ya identificaste el problema, ¿sí? Deme cinco minutos, le parece el sábado a las nueve y te explico cómo puedes lograrlo sin ningún compromiso. Otro tip puede ser, si te dijera que te puedo enseñar a solucionar el problema, ¿me recibe cinco minutos? Ok, deme cinco minutos, le parece siempre el sábado a las nueve y te explico cómo puedes lograr sin ningún problema, sin ningún compromiso. Ok, entonces esas son las técnicas que se pueden utilizar para sacar citas con prospectos de alta calidad. Gracias. 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 Gracias.